La Corporación Tecnológica Aditec coordina la colaboración de las entidades que forman el SINAI, el Sistema Navarro de Innovación, es decir, universidades, centros tecnológicos y de investigación y las empresas. De esta manera, aspiramos desde Aditec a incrementar el desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios empresariales que están alineados con la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S3. Esta colaboración se articula en base a proyectos concretos, algunos de los cuales comenzaron en el año 2015, aunque la mayoría en 2016 y 2017 y han continuado en 2018. 50 proyectos de I más D en total. Existen los denominados proyectos colaborativos, que son proyectos cuyo objetivo es desarrollar nuevos conocimientos en colaboración entre varios agentes del SINAI. Y los proyectos tractores, que son aquellos en los que los agentes del SINAI desarrollan nuevos productos o mejoras de los procesos y que cuentan con el compromiso de una empresa para su aplicación industrial. La participación de las empresas es, por tanto, uno de los aspectos clave que se consiguió gracias a la organización por parte de Aditec de Mesas Sectoriales. En la convocatoria 2018 del Gobierno de Navarra, fueron aprobados 25 proyectos tractores, en los que están implicadas tanto grandes empresas como pymes. A continuación, vamos a desglosar los 25 proyectos tractores coordinados por Aditec de esta convocatoria 2018. Área de automoción y mecatrónica. Comenzamos por el área de automoción y mecatrónica, en la que hablaremos sobre un proyecto de refrigeración avanzada, con nanofluidos, de inteligencia artificial y gemelos digitales. Así como de monitorización de procesos de fallo en procesos de embutición para la industria del automóvil. Área de cadena alimentaria. En el área de cadena alimentaria hablaremos, entre otros, de un proyecto para desarrollar un sensor que mide la transpiración del rácimo de uva sin cortarlo, para observar su madurez. Otro proyecto de desarrollo de ingredientes imprimibles en impresoras 3D. Así como de un proyecto para desarrollar sustancias orgánicas naturales procedentes del suelo, para incrementar el desarrollo vegetal en plantas cultivadas en suelos salinos. Área de energías renovables y recursos. En el área de energías renovables y recursos, comentaremos proyectos sobre valorización de un subproducto generado en la industria del papel para producir vainillina alimentaria, o de aprovechamiento experimental de residuos del curtido de pieles, o de un innovador fósforo basado en nanopartículas para mejorar la eficiencia energética de luminarias LED. Área de salud. El cuarto área es el de salud. A continuación, hablaremos de proyectos tractores que tratan sobre el desarrollo de secuencias de RNA para regular genes terapéuticos, sobre la identificación y tipificación de bacterias del género Brusella, así como de estrategias de inmunoterapia basadas en linfocitos terredirigidos. La colaboración entre distintos agentes, por tanto, es clave a la hora de afrontar los retos tecnológicos que nos proporcionan una mayor calidad de vida. En la Corporación Tecnológica Aditec estamos convencidos de las ventajas de esta cooperación tecnológica.